Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, ya estoy mucho mejor, ya prácticamente se acaba esto del coronavirus, así que ya estoy mucho mejor. Entonces empiezo hoy a responder una serie de preguntas que me han hecho en estos días. La pregunta de este video es la siguiente. Siento vacío, Rodrigo. O sea, me alejé de una relación tóxica, pero hoy siento vacío. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Por qué pasa eso? Cuando vos vivís o viviste una relación tóxica, tu mente, a lo largo del día, conecta con todos los dramas, los conflictos propios de una relación tóxica. Todo el tiempo es discusión, es pelea, es manipulación, es drama. Como si tú estuvieras dentro de una telenovela de Televisa o de Univisión. Todo es drama. De pronto tú, para sanar, emprendes un proceso de limpieza, de sanación, te alejas de la persona esa, empiezas a sanar, empiezas a recomponer tu energía personal. Entonces tu mente que durante meses y durante años se acostumbró a todo ese drama mental que acontece todos los días en una relación tóxica, hoy no tiene ese drama porque esa otra persona tú la sacaste de tu vida. Entonces se puede sentir una sensación de vacío, de que faltan cosas que ocurran en la vida de uno. ¿Por qué? Porque desapareció todo lo negativo o casi todo lo negativo, que era un alimento para tu mente en el pasado. Entonces vos estás buscando que tu mente hoy se llene de otros contenidos y de hecho eso va a ocurrir. Pero sanar hay que entender que es un proceso de transición. Donde vos transitas de lo tóxico hasta una manera de ser más luminosa, más positiva, una mejor energía personal. Y supongamos en el medio de la sanación vos podés encontrar esta sensación de vacío. Porque te falta toda esa cosa negativa que te pasaba todos los días, pero tampoco te pasan todas las cosas buenas que vos quisieras que te pasen. Entonces puede haber una sensación de vacío. Ahora esa sensación de vacío sirve como parte del proceso de sanación. Es muy importante entender que los procesos de sanación son energéticos también y se pueden ayudar con rituales, magia, limpieza, pero son fenómenos mentales principalmente. Mentales y emocionales. Porque tú te has relacionado de una manera contigo con la vida, con la vida, con el mundo, con otra persona, en donde has establecido relaciones o vínculos tóxicos. Nadie es culpable de eso. Cada uno hace lo que puede. Entonces ahora hay que empezar a relacionarse de otra forma con uno mismo, con más amor, con más respeto, a no permitir que otra persona que llega a tu vida haga lo que quiera contigo. Haga y deshaga según el capricho de él o según el capricho de ella. Y para llegar ahí uno debe hacer algún aprendizaje y debe pasar por momentos donde puede haber incertidumbre, puede haber miedo, puede haber falta de sentido, o sea, para qué me pasó todo lo que me pasó y qué sentido tiene. Bueno, todo tiene un sentido de aprendizaje en la vida. Todo es un aprendizaje. No es fácil sanar, transmutar. No es nada fácil, pero desde el momento que la persona empieza a darse cuenta de todo esto, no hay vuelta atrás. La persona ya va hacia adelante, irá más rápido, irá más lento, pero ya una vez que se hace consciente, demorará más, demorará menos, pero va hacia el lado de la sanación. Llegará primero, segundo, tercero o llegará cuando tenga que llegar, no hay ningún problema. Pero lo que usted vaya experimentando, que no le guste, no lo tome como algo, como decir, empiezo a sentir vacío y hoy me siento triste, entonces di diez pasos para atrás. No, es parte del proceso que te permite avanzar. Los avances, la evolución, no es todos los días bien, perfecto, maravilloso, no. Va a haber días que son así y va a haber días donde de pronto el universo es como que te chequea, te lleva otra vez a algunas formas de ser del pasado, tóxicas, tú las experimentas. Entonces ahí esos días tú dices, volví para atrás, salir diez pasos para atrás. No, es un chequeo. Tú estás otra vez en eso. ¿Y cómo reaccionás? ¿Te sentías de justo? ¿Querés salir de eso? ¿Agarrás más impulso y salís con fuerza? Entonces ahí se entiende que es parte de la evolución, del proceso de sanar. Ahora, si tú te quedas bloqueado un mes, no diste diez pasos para atrás, pero se ve que necesitabas reafirmar algún aprendizaje y te quedaste un mes otra vez bloqueado, lo cual tampoco es tan grave. Pero luego de un mes, como podía haber sido una semana, o tres días, o quince días, agarrás fuerza y salís para adelante. O sea, todo lo que pasa es para un bien mayor, para completar un proceso evolutivo. Miremos las cosas que nos pasan de manera positiva, no de manera negativa, de manera positiva. Bueno, esta es la respuesta que me pidió la persona.